. Yo aquel día pijé a ellos que les iba pegando y después me pijé a los ingratos. Pues chicas como dije yo, después que yo iba ganando que lo pijé con esta le daba así le daba y dale con pijame después puchica yo dije puchica hoy si me tocó sufrir porque esto yo me están pijando y me conformé porque me tocó botar y igual está masiva y de ingrato me dan con los bolados y me manejan así todo dije yo y puchica y bueno pero bien dije yo lo último dije yo esta manera así es dijo que una empieza dijo pegando y después tiene que aguantar dijo porque si no más duro le dan a uno porque yo pegaba durito le daba duro así y los ingratos dame a mí dijo esta manera así es la vida hay que pegar y hay que aguantar dijo porque si no pues así la vida yo no me a que me le cayeron algunas hormigas quizás de tal son esas mas son contingentes que van pasando en el canal hay que vea usted que ya que no me dolió a mi ve ay compadrito me está me está picando mire compadre yo estoy retiarto de estas tierras compadre aquí no le va bien a uno compadre ay mire compadre que yo ya vendía pero ni siquiera un pantalocito vendido compadre y que vamos a vender pantalones y pantalones mandamos compadre yo te llanto dos compadre en verdad si claro que si compadre pero bueno me la puse ahora en la mañana es que si estamos retiartos mendigo compadre que vamos a hacer compadre a que vea usted nosotros si que estamos ya retiartos ahuevados aquí compadre con que dinero lo vamos a regresar para nuestro pueblito compadre mas que aquel señor charro lo agitó al pisto vea mire compadre ese señor me lo miente compadre que quisiera atorarle de hormigas así como le acabo de atorar a usted por eso si vamos a tener una pelea compadre ay es que sol compadre nos esta afectando compadre compadre le mando algo de comer ahí para que algo compadre yo si la... no ando nada compadre ahorita andamos tirados al perro ahorita compadre tengo 5 dias ya compadre de no dormir en camita si mi señora me esta esperando y yo con que le voy a ir ah pues vean que anda buscando otra verdad compadre ay si como cierre de atorateate si me dueño compadre pues hasta aqui donde vive compadre yo si me sale una michanguita yo le tiro un atarrayazo eso es lo bueno compadre ah para ver una pajuela por aqui compadre si para ver una pajuela compadre una pajuela muy... un hombre oye compadre compadre que no es a la esta la pajuela que se quiere hacer compadre aqui esta la pajuela compadre yo creo que se me hizo pajuela shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh una llenadita compadre no vas a despertar hijo en la mañana ya les falta ya les falta ya les falta encima que son reteatos mañosos hay que andas quedando confiado que la gente esta yendo regresados al pisto ve y cual pisto? ay el que los ha hueviado y quien le huevió los colzones yo fui para el pisto y quien cree que los huevió otros bichos pero usted los fue cortito reteatos re mañosos aquellos bichos se lo coviaron y ya se me la hecha si usted es un gamañoso ve vaya a ver usted ve ustedes mas bien los ladrones son los dos de ustedes a mi me están tratando de ladrones ya vaya ya dije yo que ustedes ya son ladrones dije y ladrones y cual? que los ha robado pisto? porque yo no andaba robando nada que los repito en vez señor? en los colzones que andas? y que me hace constar que usted no los ha robado nada pues señor? no es que ustedes los han robado me estoy diciendo que me regrese el pisto por ahi en este cantoncito mira que tengo unos chimpayates que quieren a mi no me interesa que ya se nos toman a robar ustedes me esta colmando la paciencia ya viejito y que le hemos robado nosotros pues? de los que amigas usan amigos ustedes andan robando no es que andan robando es que ustedes mas bien que robando entonces si usted los acusa a nosotros de mañosos usted tambien anda de mañosos ay compadre como sigue retear con toncitos cree que nosotros le gale los billetines el cree que por lo que nosotros somos gelados cree que no sabemos muy bien las cosas compadre y nos sigamos pasando con el ay yo soy el mañoso verdad compadre? yo para que quiero llenar se me van a ser real tremido para que quiero llenar? se venlo al piso que lo llenar si alla esta alla esta alla esta alla en dar el billete de nosotros si ustedes dan el billete de nosotros y ustedes dan el billete de nosotros a los hermanosos que bonita la vida que yo tengo ahorita hago lo que quiera como lo que quiero duermo con quien quiera y pues feliz yo moviendo mi vaquita todo tranquilo lo unico que estoy pensando es que que no fui a no fui a cancelarlo del hospital esta diana pero ya voy a ver si voy mas tarde yo creo que con el dinero que le tiras la vez pasada les asusta esta lima ya no sirve ah todavía me aguanto un par de días voy a ver si compro otra por fin voy a conseguir mas trabajadores para que me vean aqui la hacienda porque yo no se pero no me gusta andarme asoleando mucho pero igual me gusta ver ganado como marcha por cuantas gotillas de leche estoy sacando de la aldilla ah que bueno no se tengo planeado comprar una casa allá en en el zapote o si no pues decirle a ahí al amigo Freddy que me la que me vende ese rancho allí donde fuimos aquel día no se como hay un par de muchachas allí que me consientan pues tengan donde divertirse también tener mas hijos aparte del que voy a tener que no se acuerda de mi quizás yo siempre estoy pendiente de ella pero bien me gusta me gusta esta vida como se vive esperando y esperándolo y el que llega por culpa de él me sacaron de allí porque ya no podía estar allí porque ya no ay no si yo teniendo tanto dinero que de cerca tiene porque no me dio más para seguir allí en el hospital no que él porque ya no siguió pagando pero ya no podía estar yo allí que barbaridad para mí no tiene pero para otras quizás sí vete preocuparse por mí no que ahí anda buscando más mujeres que preocupara por mí pero ni cuando éramos pobres se portaba así de temar conmigo pero ojalá que lo encuentre porque ya demasiado veo camino en este gran solazo y y ojalá que lo encuentre porque quiero platicar con él porque hoy me va a escuchar ya demasiado como se está cortando una semana lo más que lo voy a andar porque el otro día no me gustaba no sé no sé le voy a poner un chapado de oro no sé algo que se se lea y usted qué anda sé qué pasó porque no está allá donde la dejé Diana yo contenta venía y ella no sé yo también me alegro de verla pero usted estaba bien allá donde estaba o no sí pero me sacaron porque porque todavía te gusta por un dos días no por eso por dos días de retraso lo que pasa que ahorita no he ido al banco a cambiar ay sí pero el tajiquero fue poner la cara para decir ya le voy a traer una de más déjame un poquito de paciencia para qué si hoy con un banco móvil uno puede hacer los trámites tijeritos yo no es necesario ir ahí para allá pero usted niña yo no sé qué anda haciendo aquí allá la cuidan bien a usted ya no le falta nada y no le estoy diciendo que le voy a hacer un cheque le voy a hacer un cheque y se me va de vuelta para allá le voy a hacer un cheque yo no me estoy diciendo y por qué no porque no ya no le falta nada es un poquito caminado para acá no ahorita le llamo una limosina un carro no sé lo que usted quiera para que la vengan a traer para que se vaya para allá demasiado ya ni por mí se preocupa sí me preocupo por eso que la tengo en un hospital privado ahí con toda la cosita por eso está pagando sí estoy pagando lo que pasa es que uno como son los negocios que negocios aquí que negocios allá entonces pues este aire está riquísimo a nadie ha visto hoy que es la mala suerte de ese pello de canarias hola un puño de vacas a ver esto antes me cayó aquí no no nada pues yo pensé que me querían hasta acá hasta acá Bueno, hoy que me acuerdo, pero ni a mi mamá ha visto Que lástima, porque no la ha visto Pero ni Ni un animal se puede usar por ahí Pero veanlo loco, ¿me pasa? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, un guinpante pájaro ¿Cómo? No, uno que está aquí a maizillera ¿Ah? ¿Dónde se llama a maizillera? Ay, a mí, a mí ¿Por qué tan solita? Allá debería estar usted ¿Por qué tan solita? ¿Por qué tan solita? ¿Por qué tan solita? Porque estoy deshazando aquí Respirando este aire Que estaba tan bueno este aire Pero siempre anda cómodo Con mi mamá Con su mamá Oye, pero a mí ha perdido Se la van a robar No ¿Quién me va a andar robando aquí? Yo Porque me lo puedo robar Y cuando se dé cuenta Mamá Dejó a hacer Conmigo ¿De verdad? Ay, no Porque son bonitas No lo voy a robar Ah Sí, sí, sí ¿Tú para comer? ¿Yo no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque me está rechazando Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sí, no sé No, si él no se acuerda No se acuerda No se acuerda de nada No, bueno No me acuerda No me va a decir lechita Bien, si quiere O chocolate Qué malo ¿Por qué? Ay, no ¿Solamén? ¿Estás riendo? Ay, no Como me hacen Un estómago Usted me viene a dar El pesado de leche Por eso Y no sabe de cuánto Mi mamá me compró Un chocolate Redelicioso Laurita ¿Y qué haces aquí Con este hombre? Ni la lechita Se tomó Por venirse Temprano Siguiente Y si no Para seguir Pues a un ganado No se tomó La lechita Laura Y yo le dije Que no le dije Que Clarito ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuánto le comió Los chocolates Que usted me compró? Ah, los chocolates Que le comió ¿Qué tal? ¿Cómo así? Le dije que ya no las quería Ver con este Con este hombre Que no sabe Que una abuelita Tiene de novia Usted que no sabe Pues No se acuerda ¿Qué novia? ¿La novia? Ah, sí Lo dijo Que éramos grandes Mentirosas Eso mismo Le daba De cinta Eso de rebala Que ni entiende Porque no le dije Que no lo quería Ver cerca De la Laura No le digo No, yo platicando Está matado Yo platicando Va a botar Va a botar Venga Ahorita No voy a dejar Que me dice Que Ya diciendo Le digo yo Que no me vaya A poner lechita Porque yo no soy lechita Sí, así como es el Que anda diciendo Cosas inlógicas Bien, que lo hace Pero por favor Se lo voy a decir bien No quiero Que ande cerca De mi La grita Que tiene Si ande cerca De mi También, también Tiene novia Usted Semejante Sinvergüenza Ay, no tiene Y aquel día En la propia cara De nosotros Lo dijo Pero no es mi novia Esa No es mi novia Esa Lo que pasa Que usted quiere Tener una, dos, tres A ver cuántas quiere Con forma Y con una Esa tan goloso Engañando a las pobres Las pobres inditas Y ella tan humilde Y miren Miren Muy arruinada Ay, ay Diciendo Ay, que mi lechita Ay, que mi chocolatito No, ay, culo A ella le dice También las cosas ¿Verdad? Es porque Le anda yendo A muchas más 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 Estas haciendo Dicen Dicen